Año dos mil veinte, Felipe Romero Sánchez. Gracias, señor director, buenos días, compañeros, buenos días, don Álvaro, buenos días al país. Miren, el paralelamente con todos estos eventos de fenómenos naturales, que por cierto, me envían unas imágenes del río Yaque del norte, de perdón, del sur, que está bajando agua, y ha hecho, ha producido, provocado algunos daños de consideración a la agricultura en esa zona de Boechío, porque como bien decía el ministro de Agricultura, una cosa son los efectos de la lluvia y de los vientos, y otra cosa ahora es la crecida de los ríos, y hay que evaluar también esos daños que no podrán evaluarse en las próximas horas, sino ver ya lo que es un efecto definitivo de la crecida de los ríos como resultado de la gran cantidad de lluvia que está cayendo sobre todo en la cuenca alta de la colillera central. Un informe completo del ministro de Agricultura, que definitivamente es uno de los más preparados que hemos tenido en ese ministerio, ha hecho un trabajo extraordinario, y no solamente un trabajo de dar apoyo al campesino, con sus técnicos, y con todo este tipo de ayudas, ha hecho un trabajo también en los caminos vecinales, porque tiene unos equipos modernísimos, y ha hecho muchos caminos vecinales para que la producción salga de los campos y llegue a la ciudad. A mí lo que más me gusta de Omar es su pasión, o sea, es un hombre que imprime mucha pasión, y además él se goza con lo que hace, y es una persona que obviamente está muy vinculado a lo que son los procesos productivos en la República Dominicana, y creo que su experiencia ha sido extraordinaria, extraordinaria, y cuando, y hablando de los caminos vecinales, sabe que eso fue un concepto que el presidente Danilo Medina quiso cambiar, y de cambiar el concepto de los caminos vecinales a lo que son los caminos productivos, carreteras, carretera productiva, para colocar la vía de acceso sobre todo a lo que son las principales fincas y predios agrícolas que permitan disminuir y abaratar los costos alrededor de este tema. Yo soy de lo que estimo que, al igual que Omar Beniste, una de las principales obras social, para mí la más importante de todo, impulsada por el presidente Danilo Medina, son esa visita sorpresa, que ha permitido no solamente relanzar el campo, sino elevar la dignidad de los hombres y mujeres que son los que producen nuestros alimentos, llevar productividad al campo, llevar rentabilidad al campo, el campo se convirtió en un suplicio, incluso el mejor indicador fue esa masiva inmigración de hombres y mujeres a los principales cascos urbanos, y la cantidad de predios agrícolas que fueron abandonados, tierra incluso de riego, excelentemente productiva, pero que cuando usted sembraba un producto, no tenía ningún tipo de apoyo, ni siquiera al financiamiento, la variación de las normas prudenciales de la banca, sobre todo el apoyo del gobierno, el banco agrícola, a través del financiamiento del banco agrícola, que se estimen más de 96 mil millones de pesos a tasas de intereses, hasta de un 8% anual, asumiendo el gobierno del riesgo, pero la innovación más importante para mí de todo esto, fue la visita sorpresa y el financiamiento que se hizo a través de la visita sorpresa, de todas estas unidades productivas familiares en el campo, mediante el famoso préstamo de palabra, el préstamo solidario, donde se le presta el dinero a las asociaciones, las asociaciones redistribuyen ese dinero de manera equitativa entre sus socios, y en la tasa de retorno, señores, está por encima de lo que es la tasa de retorno de la banca, de la banca formal, estamos hablando de un 97%. Se demostró lo que siempre el presidente entendía, que los pobres eran buena paga. Porque el pobre tiene su palabra, o sea, el aval solidario de una persona pobre del campo, de su palabra, y el presidente lo demostró. Sobre todo del campo. Y del campo, y también de la ciudad, debo decirte que en el caso específico de banca solidaria, que está puesto a través de Promipime y banca solidaria, la tasa de retorno está en un 96%, 97% también, y son esos hombres y mujeres que están en la calle vendiendo habichuelas con dulce, la señora que está hablando, una habichuelita, hacia ellos que está dirigido esos préstamos, de manera tal de que, y yo le decía en una ocasión que estuve a la oportunidad de hablar con el presidente Danilo Medina, que yo creo que ese tipo de cosas había que institucionalizarlo. Lo penoso de todo es que esos programas obedecen generalmente a visiones. El presidente tenía una visión de cómo desarrollar el campo. El presidente tenía una visión de cómo desarrollar la micro, pequeña y mediana empresa. Y esa visión la puso en marcha el presidente, pero esos programas no quedaron institucionalizados, esos programas dependen de la voluntad del presidente. Y lo lamentable es que esos programas no quedasen institucionalizados y que probablemente este presidente que se juramenta a partir del 16 de agosto no tenga la misma visión, ni tenga la misma energía que tenía el presidente Danilo Medina para domingo tras domingo tras darse a conversar y hablar con los hombres del campo. No, pero hay que esperar a ver. No, yo. A ver cuál va a ser la la mística de trabajo. Ojalá me equivoque, pero yo planteo en función de lo que es la visión. Y la visión que tiene, que tiene Luis Abinader hasta el día de hoy, no es la visión que tiene Danilo Medina con respecto al campo. Por eso hablo de visión. Bueno, pero es que también el presidente Medina es un hombre de campo. Entonces tiene otra sensibilidad porque ha vivido en el campo, se crió en el campo, sus padres son de campo. Entonces ahí también hay que ver un poco eso. No es la misma sensibilidad, quizás no tiene, es otra preocupación. Es lo que digo, porque son visiones. Tú dices, bueno, yo quiero desarrollar el campo, voy a disminuir la 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 el nivel de pobreza a través del financiamiento de la MIPIME y a través de la creación de unidades productivas familiares en el campo. Es una visión y para tú poner en marcha eso, tú tienes que tener pasión. Además, merita mucho nivel de sacrificio. Entonces, cuando me hablo de eso, que yo nunca en mi vida he escuchado a Luis Abinader hablar de la visita sorpresa, ni hablar de lo que se ha hecho en el campo. Entonces, obviamente que a lo mejor él tiene otras prioridades, que esté en su derecho y ten su razón. Bueno, pero lo importante es dejar que llegue para ver, para ver qué va a ser, porque de verdad se han dicho muchísimas cosas, pero la verdad es a partir del día 16 de agosto, cuando ya el presidente toma la rienda del país, entonces ahí vamos a hablar de planes. Por ejemplo, a partir del 16 de agosto, por ejemplo, y por eso decimos que hay que dejar lo que llegue, vamos a ver si los policías van a ganar 500 dólares de salario mínimo. Hay maldad en tus palabras. No, 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 pero hay que esperar que lleguen. Es que yo, por eso yo me refiero al concepto de la visión. La visión que tenía Leónel Fernández era el desarrollo del campo. No. Estamos hablando de dos presidentes del mismo partido. O la visión que tenía Hipólito Mejía del campo era la visión que tenía Leónel para poner un contrapeso. Pero Hipólito es un hombre del campo y Danilo Medina es un hombre del campo. Es lo que le digo, pero Luis es un hombre de su edad. Probablemente la visión que Luis tiene del desarrollo del país es una visión totalmente diferente a la que tenía. Pero, pero el nombre que yo tengo, que yo tengo, que va, pues, al Ministerio de Agricultura es un hombre del campo también. Correcto, pero ese hombre del campo le va a depender de la visión que tenga el presidente. Porque. Es un hombre cercano a Hipólito Mejía. Porque debo decirte una cosa, hay que tener una pasión por el campo para tú destinar más de noventa mil millones de pesos, en préstamo de palabra a esa gente del campo. O sea, porque no estamos hablando de, eso lo hace solamente una, un, un compromiso personal de un presidente de la república, sobre todo con programas que no están institucionalizados, porque tú me dirías, bueno, vamos a prestarlo a través del Banco Agrícola, perfecto, pero tú sabes lo que implica un préstamo en el Banco Agrícola. Entonces, el préstamo en el Banco Agrícola implica una serie de parámetros, de normas prudenciales, de requisitos, de títulos, de propiedad, de garante, y todo eso. Una burocracia. Una burocracia que no lo tiene el FEDA, que el presidente va y le dice, Rosendo, usted tiene ahí, como presidente de la Asociación de Productores de Aguacate de Cambita, cien millones de pesos, para que entre los productores se lo reparten y levanten esa plantación. Ahora ustedes tienen que pagarme esos cuartos. Que quede claro. No me lo den con interés, porque tienen que devolvérmelo. Cuando yo quiero un aguacate, lo tengo que ya. Por a ver, si todo lo siguiente, cuando se devuelve ese dinero, don Willy, es un noventa y siete, un noventa y ocho por ciento, ese dinero se devuelve sin roncha de nuevo para atrás. ¿Por qué? Porque eso sombra el campo, no su mala paga, como decía don. Felipe, sería bueno saber si el FEDA es una de esas instituciones que se van a fusionar o que se van a liberar. ¡Llévatelo junto! ¡Suscríbete al canal!